La Comisión Europea busca mantener a la Unión Europea a la vanguardia de la industria mundial. Para ello, impulsará la transición ecológica y digital como herramienta para este fin. La institución propone fortalecer el mercado interno, que representa el 70% de las exportaciones de las pymes europeas. Pero también es una oportunidad para evaluar los sectores estratégicos que deben ser defendidos o los que se debe reinvertir, como la producción de medicamentos. Hemos descubierto que solo había dos lugares en la Unión Europea, uno en Francia y otro en Austria, donde todavía fabricamos ingredientes activos para antibióticos. Debemos revisar la eficiencia de las cadenas de suministro. Estamos observando todo lo que sucede y además el coronavirus está acelerando la toma de conciencia. En medio de la crisis del coronavirus, la propuesta de la Comisión de lanzar una nueva estrategia farmacéutica está en el centro de atención. Esperemos que el coronavirus sea una oportunidad para que los países prueben sus sistemas, vean dónde están los recursos y vean qué cambios necesitan hacer para protegerse contra algo aún más grande. Esperamos que esta sea una situación que podamos usar, no solo para proteger a las personas vulnerables, sino también para ver lo que hay que hacer para proteger contra situaciones futuras. Para tener éxito en su apuesta, la Comisión confía en las pymes, pero también quiere crear alianzas industriales en los sectores del hidrógeno, las bajas emisiones e incluso materias primas.